Es escasa la presencia de estudiantes y mujeres en las titulaciones tecnológicas, de entre un 13 y un 28% del total, pese a que las mujeres, ya lo decía también el rector, ya son mayoría absoluta en lo que tiene que ver con estudios universitarios. Es una de las brechas más consistentes en el ámbito de nuestra sociedad. Afortunadamente, mujeres y hombres hemos dado pasos decisivos hacia la igualdad de oportunidades y ocupaciones profesionales en los últimos años. La presencia de mujeres en puestos de dirección y de liderazgo en el mundo de la empresa privada y en el sector público no para de crecer, es algo habitual. No digo con esto que no nos quede todavía mucho camino por avanzar, pero mientras las mujeres suman 8 de cada 10 estudiantes en grados relacionados con ciencias de la salud o 9 de cada 10 en magisterio infantil, tenemos un déficit muy importante en todo lo que tiene que ver con las carreras STEM, una brecha que creo que nos interpela a todos y a todas y creo que es el motivo de esta jornada de hoy. Solamente el 20% de las personas que estudian en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicaciones son mujeres. Por carreras, las más masculinizadas son Ingeniería Mecánica o Ingeniería Electrónica y Eléctrica, el 14%. Las carreras STEM con más mujeres estudiando son Psicología con un 83% y Enfermería con un 86%. Datos que yo creo que dejan clarísimo la brecha de género que existe en las distintas formaciones. Y para esto debemos trabajar juntos, debemos trabajar juntos las distintas instituciones, los distintos organismos, como lo estamos haciendo con la Universidad Pública de la mano del Gobierno de Navarra esta semana, para desterrar todos esos estereotipos de género. Como dice la responsable de la Cátedra de Mujer, Ciencia y Tecnología, Gruchi Artieda, debemos combinar la educación en valores más igualitarios con la presencia de mujeres en puestos de dirección y de liderazgo, pero también se debe promover entre las mujeres y las niñas la confianza, la motivación y la presencia de referentes en los distintos ámbitos. Considero que esto es una cuestión muy importante. Gobierno de Navarra Nafarroaco Gobernoa